Música Yo si que siempre veo los premios Oscar y lo estaba mirando cuando se dio el incidente que un actor al que uno ha visto en tantas películas y demás se para de su asiento de va y como que le da al otro y yo incluso dije pero fue un golpe y todo el mundo se quedó con la duda bueno luego supimos que Smith se había molestado por un chiste sobre su esposa ya ustedes la están viendo en pantalla ella bueno pues tenía una condición con su cabello lo había perdido todo antes se amarraba pañoletas como esta cuando iba a las entrevistas pero su hija la animó y le dijo no mamá da la cara que tú eres linda y ella se animó a salir con su rostro así y entonces ese chiste puede resultar incómodo porque bueno no es una cuestión para chiste dicen que no se sabía otros dicen que ella había hablado hacía tiempo de este tema pero eso ha animado a algunas personas yo he visto testimonio desde distintos países del mundo de países europeos de la persona que es la protagonista ahí que a fin de cuentas fue la que no se habló que fue la mujer de ella otras mujeres en otras partes del mundo han estado conversando sobre esta condición yo agradezco muchísimo que Aleja Johnson que es una actriz dominicana haya aceptado esta conversación en el día de hoy Aleja muy buenos días sé tu bienvenida muy buenos días muchísimas gracias por recibirme acá yo encantada de conversar sobre este tema y más contigo me encanta que habla la verdad gracias Aleja yo quisiera que bueno primero cuéntanos lo que pensaste cuando viste el incidente lo que este incidente ha supuesto y un poco que le cuentes a la gente porque no se ponga que nos cuente cómo es tu cotidianidad con ese tema tienes una condición a qué año fue y cómo ha sido bueno lo primero cuando vi el incidente me sorprendió porque uno tiene el poder de educar que lo mencionaba en días pasados o de hacer las cosas de una forma que no resulte que resulte más en un ruido que resulte más que te suba un rating entonces qué sucede no sé me sorprendió es un evento que este tipo de bromas son comunes en ese momento se hizo alusión a una película de otra actriz que para el papel pues se rapó la cabeza y realmente en mi caso en mi caso no lo vi como un comentario tan grave en la superficie como para golpear a una persona precisamente por el espacio en donde se realizó ahora bien la parte emocional que es lo que generalmente no se aborda si me parece profunda precisamente por el tema que tocas de que no se habló de lo que sintió ella se habló del hecho de la acción del marido del marido pero en realidad creo que se desaprovechó la oportunidad de educar al respecto en esa parte sobre todo de autoestima y valoración de la persona efectivamente tú tú que has vivido esto es una condición si es una condición que tiene muchos factores y hoy vamos a hablar con una dermatóloga en un ratito que nos va a explicar un poquito pero podrías contar un poco tu caso y el impacto que tiene claro que sí bueno en el caso de dermatología al principio a mí esto me empezó a los 12 años allá en el año 92 y era mucho inventar investigar averiguar si era un hongo si era una alergia si era estacional en mi caso pues es es autoinmune y es emocional pero para ¿y cómo te lo diagnosticaron? no eso fue después de muchísimos años que a través de terapia pues y con las investigaciones avanzando al respecto tú sabes que estas condiciones toman un poco más de tiempo en realizar estudios investigaciones y todo eso y primero pensaban que era un hongo todos los tratamientos de hongo no era hongo después pensaban que era falta de vitamina come mucha tuna en agua y toma pastilla de alga vitamina C todas las vitaminas E, C, D germen de trigo y demás familiares nada luego que estéticamente si me pongo un spray me crecen pero si me dejo de poner el spray se caen y en ese interín pues poco a poco y a través de psicología pues fuimos hallando el punto que en mi caso fue la pérdida de mi figura paterna que era mi abuelo realmente que era con quien vivía que fue un choque muy grande para mí y a raíz de su muerte se me comienza a salir el cabello es como quedarse sin una figura de seguridad y bueno se llama igual alopecia si es alopecia es alopecia ariata puede ser universal yo la tuve universal un tiempo quiere decir que uno pierde todo el vello corporal que no tiene vello en ninguna parte pero ya ellos volvieron están volviendo de los ojos para abajo y ahí vamos ahí vamos pero ya yo no tengo lo he visto como una oportunidad de mejorar la autoestima yo soy docente también de teatro y educación artística lo he visto como una oportunidad de educar a los chicos y orientarlos a que la estética que se ha creado en el mundo actual y la vanidad y el descansar en una imagen no es realmente lo importante ahí estamos mirando una fotografía tuya tenemos que decirlo no empezamos por este punto porque es circunstancial digamos tú eres hija de Anthony Ríos es así es hija de Anthony Ríos y entonces que todo el mundo admira a tu padre y entonces pues te fuiste también por el campo del arte si, si y me costó me costó porque es sumamente tímida que no hablaba y ahora no me imagino si no es hablando ni en las tablas dime una cosa tú que te empezó en la adolescencia 12 años es una edad difícil ¿cómo fue? ¿estabas en la escuela? ¿cómo fue el manejo con los niños con los demás? ¿con tus profesores? ¿con el entorno? ¿cómo te hicieron sentir? por la época mucha gente quizá no lo sabe pero antes las cosas se le llamaban como era y quizá algo que pueda afectar psicológicamente estaba de lado con la parte de las burlas no había consideración ahora se llama bullying no, no había consideración y de hecho todavía estamos en pañales con abrirse a recibir terapia es un tema que sigue siendo tabú lamentablemente en nuestro país hay gente que te dice yo no estoy loco para ir donde un psicólogo y eso no es no funciona así entonces fue muy difícil porque me comenzó era como por parchos no se salió todo eran parchos entonces los niños en la escuela querían despeinarme abrirme el pelo fue muy sí, fue salvaje fue salvaje ¿tuviste que dejar la clase en algún día? dejar de ir a clases un par de días un par de días un par de días sí le decía a mi mamá que no quería ir pero poco a poco uno va desarrollando digamos un sistema de defensa sí, y yo mi cara me ayuda bastante porque cuando yo estoy seria parece que estoy muy incómoda y ese proceso pudo ir superándose poco a poco sin embargo a mí me cae el despertar con la parte de la imagen con otro evento que fue cuando lo de las torres gemelas yo pensé que había perdido una hermana y cuando me di cuenta que estaba viva yo evalué a qué yo le estaba dando importancia en mi vida y en ese momento dije esto es nada yo me voy a llevar a mí misma porque no es fácil yo digo que uno lo puede hacer pero yo no digo que es fácil ahí fui y dije me voy a ir a rapar la cabeza y que se vean los hoyos y vámonos con Dios y me fui a un salón lejos me rapé la cabeza y volví y me fui llevando a aceptarme primero y en la medida que uno se acepta los demás pues tiene la misma y ya después de ahí supongo que la del salón no te dijo tú estás loca la del salón me dijo pero podemos hacerte otro corte pero podemos acomodarte y le dije mira mi amor llévatelo todo que esos sueños no hay forma de taparlo no me interesa taparlo quítalo si andaba como andan algunos hombres con el tema de que cuando van perdiendo el cabello la calvicie que entonces cogen un cabello de atrás y se lo traen para acá por favor y ese estrés es estresante es estresante estar pendiente de si te da una brisa no puede moverte y ahora te puedes poner lo que te deseo pintarte como tú quieras es correcto es correcto para teatro es un éxito porque como no tengo cejas yo puedo tener las cejas que yo quiera puedo tener el pelo que yo quiera y puedo ser personaje que quiere en parte la caracterización está la parte interna pero es algo que me encanta me encanta si caracterizas a quien tú quieras exacto bueno muy interesante esta conversación contigo yo quisiera que la gente que quiera preguntar que tenga alguna pregunta puede animarse como descubres que quería ser actriz de casualidad en mi carrera es publicidad yo soy licenciada en publicidad pero yo no hablaba con nadie tenía temor me daba taquicardia cada vez que iba a una zona con muchas personas y me fui a una audición del grupo de teatro de la universidad no para entrar al grupo sino para probarme que podía hablar delante de alguien que no conociera que era Lidia Arisa la directora en ese momento tremenda que elegí para hablarle sin conocerla porque es una mujer que tú sabes como es bueno el caso es que fui pude hacerlo y me sentí bien solo por lograr eso de poder hablar delante de alguien con quien no había tenido contacto y para mi sorpresa la semana me llamaron te llamaron de una vez que había sido aprobada y ahí dije bueno no tengo nada que perder y al contrario gané mucho porque a través del teatro fue que comencé a expresarme y a trabajar mis emociones a sentirte libre fue mi primer paso exactamente y allá hasta el sol de hoy tenemos 22 años en esto y aquí seguiremos me gustaría hacerte quizás algunas preguntas que tienen que ver con la posición de los que están afuera de los que estamos afuera que no hacer para que nos ayude a la población porque a veces hay gente que nos está mirando que no quiere lastimar pero se le sale un comentario y no quiso lastimar vamos a pensar genuinamente que es así entonces cuáles son esas situaciones que se dan voy a ir a una pausa cuando regrese cuando regresemos seguimos hablando con Aleja y también vamos a conversar con la doctora Betsy Hasuri que desde su consulta ella es dermatóloga cirujana nos va a decir un poco todo lo que es sobre este tema a veces viene por un lado emocional pero también viene por herencia hay diferentes circunstancias autoinmunes también conocemos los más conocidos son las personas por ejemplo que están en tratamiento de cáncer y a veces lo confunden y te salen con la pregunta ese tipo de situaciones que se dan hacemos el cambio señor director y regresamos de una vez